En la W, el reporte coronel. Adelante con la primicia, Daniel. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el diputado Nicolás Petro, el hijo del presidente, tiene un protagonista del que se conoce poco aún. Se trata de César Emilio Vázquez Buendía, tío de Daisuris Vázquez, exesposa de Nicolás. El señor Vázquez aparece firmando una promesa de compraventa de una casa en el conjunto La Herradura de Barranquilla y dando 700 millones de pesos de arras. El valor total de la propiedad es de 1.650 millones. El negocio finalmente no se hizo, pero esa promesa de compraventa es una de las pruebas documentales que tiene la fiscalía para mostrar el enriquecimiento ilícito de la pareja. Hace unos días le revelamos una serie de mensajes de voz entre Lisette Castro, madre de Daisuris, y César Vázquez, tío de Daisuris. En ese cruce de mensajes queda claro que Daisuris no era una simple testigo instrumental, sino la persona que decidía cómo ocultar que Nicolás Petro y ella eran los verdaderos dueños de las propiedades. Las conversaciones muestran el disgusto de César Vázquez al enterarse del escándalo que le reclama a la mamá de Daisuris y ella responde así. Hola, hola César. O sea, yo no, o sea, no me gusta en la forma en que me lo estás diciendo, que porque quiero que hable con Gladys. Bueno, entonces, lo que quiero es que hable con Gladys porque Gladys te va a decir algo y por eso es que te lo digo, no por más nada. Ahora, la declaración que dio Nicolás, hasta donde yo tengo entendido, es la casa donde están viviendo. Él en ningún momento dijo, casa de Villa Campestre, igual esa casa no se compró, porque no se logró hacer el negocio, y es la verdad, no se logró hacer el negocio. Entonces, por favor, yo te agradezco que conmigo no cojas la rabia que tienes, ni te la vayas a desquitar conmigo. Me da mucha pena César, pero las cosas como son. Tú no tienes por qué desquitarte, porque me dices, ¿y por qué quieres que hable con Gladys? Entonces, habla con Gladys porque ella está esperando tu llamada, porque Dice no puede responder, Dice le tiene, ella no puede, no puede hablar nada por teléfono. Entonces, habla con Gladys, por eso te lo digo, César, pero no te lo digo por más nada. Gladys es una hermana de Daisuris. Gladys es policía activa y trabaja como escolta de su hermana. César Emilio Vázquez responde que aunque la propiedad no se haya comprado, Daisuris, entre comillas, nos está jodiendo a todos, por el origen de los fondos con los que se pagaron las arras del negocio. Sí, no se compró, pero los dineros que se dieron, tu misma hija los denunció, ella misma denunció esos dineros, la procedencia, ella misma nos está jodiendo a todos. La madre responde diciendo que en adelante le pedirá a Daisuris que sólo los use a ella y a su esposo para hacerlos aparecer como dueños de esas propiedades. Le voy a decir, me hacen el favor y tú cuando vayas, y a ella se lo voy a decir, le voy a decir, me hacen el favor y tú cuando vayas a hacer negocio, no ocupes a nadie. Si nos vas a ocupar, ocúpanos a tu papá y a mí, que nosotros sabemos y podemos enfrentar la situación y si nos van a joder a nosotros, que nos jodan. Pero tú no tienes por qué estar metiendo a terceras personas aquí para que después esto se forme un caos. Ya se lo voy a decir, porque no es justo, la verdad, no es justo. En otro de los mensajes, César Vázquez, el tío de la esposa de Nicolás Petro, afirma que Daisuris conocía la procedencia del dinero, pero que no se lo advirtió a él, que ahora puede terminar en la cárcel. Sí, sí, porque ella sí sabía de eso, y eso no me lo informó ella, de dónde procedía el billete ese, para hacer esa negociación. Si yo sé, de todo esto enredo, ella actuó de mala fe conmigo, porque ella tenía que ser sincera, porque yo, de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir, no para que me jodiera. Sí, yo en esto no me he beneficiado, el afectado de todo el baile voy a ser yo, ni ella ni Nicolás, sino el del baile, quien va a quedar en el baile soy yo. ¿Quién me va a pagar los abogados? A Daisuris le pagan los abogados, a Nicolás tiene con que pagar los abogados, y yo, para la cárcel. Esto tiene, que yo tengo que justificarlo ante la fiscalía, ante la DIAN, de dónde proviene ese dinero. Si no, claro, por lavados de activos, mínimo seis años de cárcel, y los demás van a quedar contentos. No, señor. Pues bien, a esta hora tenemos comunicación con César Emilio Vázquez, el tío de Daisuris, a quien saludamos y le preguntamos, ¿por qué aceptó firmar la promesa de compra-venta de un bien que no era suyo, sino del diputado Nicolás Petro y de su sobrina Daisuris? Sí, muy buenos días, Daniel. Qué gusto dirigirme a tus oyentes. Daniel, en el momento en que ella me solicita ese favor, en ningún momento ella me dice la procedencia de los dineros. Ella me dice, yo, como mi sobrina, el acercamiento familiar que había, dice, tío, necesito que me haga este favor, porque yo no quiero poner esta propiedad a nombre mío, y tampoco a nombre de mi papá, porque ya el carro lo puse a nombre de mi papá, y no quiero que esto vaya a aparecer, porque yo tengo unos contratos, tanto en la alcaldía y la gobernación. Yo le dije, ¿pero los recursos de dónde provienen? Me dice, sí, de esos contratos que yo tengo la alcaldía y la gobernación. Y, bueno, yo no vi las cosas que no tenía un riego para hacerle el favor por tratarse de mi sobrina, y que la considero como una hija por el acercamiento que hay. Y quise preguntarle a mi hermano, al papá de Dais, que si era cierto lo que ella me estaba diciendo. Sí, me aseguró de que sí, que no había problema, que esos dineros sí provenían de los contratos que ella tenía en la alcaldía y la gobernación. Y por eso decidí hacerle el favor que ella me pidió. Bueno, señor Vázquez, usted dice, ella me pidió ese favor, ¿Nicolás Petro le pidió también a usted que firmara esa promesa de compra-venta, o solamente su sobrina? Daniel, si te digo que no, me vas a creer, yo nunca tuve esa relación, esa confianza con Nicolás. Todo yo las cosas las manejé con mi sobrina. Yo con Nicolás nunca se dirigió a mí para pedirme ningún tipo de favor. Señor Vázquez, usted dice que desconocía el origen de esos recursos. Cuando se deshizo el negocio, devolvieron ese dinero, le devolvieron las arras. ¿Usted qué hizo con ese dinero? Ese dinero se le entregó a Daisuri. A mí me hicieron entrega de unos cheques. Inicialmente me entregaron un efectivo de 150 millones de pesos. Y así como los recibí, se los entregué en su casa, allá en Villa Campestre, en La Herradura. Siempre acompañado de los escoltas, por la protección que ella me mandaba para retirar esos dinero. Segunda, el dinero que recibo es un cheque, un cheque por 293 millones de pesos. También del Banco Bancolombia, del Mall Plaza. También le hice efectivo el cheque. Y igualmente le hice entrega a ella de su dinero, siempre acompañado de los escoltas. Que me acompañaron para hacer esas devoluciones. Pero yo en ningún momento supe de entrega de dinero cuando ellos hicieron el negocio. Nunca estuve enterado de las negociaciones. Siempre ella me llamaba, era pedirme el favor de que le fuera a firmar en la notaría la promesa de compraventa. Señor Vázquez, hace unos minutos su sobrina Daisuris me escribió un mensaje de WhatsApp en donde dice que hubo un pago último de 38 millones de pesos en marzo de este año y que usted no los ha devuelto. ¿Es eso verdad? Todos los dineros que yo recibía eran devueltos a ella. Es decir, ella falta la verdad cuando se refiere a esos... Ok. Para mí, sí. Ok. Hasta ahora, señor Vázquez, ¿la Fiscalía lo ha citado a dar explicaciones sobre este asunto? No, señor. En ningún momento lo ha citado. Usted estuvo en la Procuraduría hace unos días declarando sobre eso. Estuvo virtualmente, porque está fuera del país. ¿Qué le preguntaron, señor Vázquez? No, lo mismo que se dice que si yo tuve algún vínculo con Nicolás, que sí conocía de los negocios de Nicolás. Yo dije que en ningún momento tuve yo ningún negocio con Nicolás y de las cosas que se decían, de que yo era un testaferro de él, nunca. Yo las cosas que las hice por intermedio de mi sobrina que me pidió el favor del resto, no sé más nada. Ahí le tocaría yo justificarlas. Sí, señor, lo entiendo. Señor Vázquez, usted está fuera de Colombia. ¿Tiene planeado volver al país para hacerle frente a este problema judicial? Daniel, yo en ningún momento he estado a espalda de todo esto. Mi estadía por fuera de Colombia es por mi estado. Yo soy residente donde me encuentro en este momento. Y a mí me tocó salir del país. Yo tenía programada una salida del país. Me tocó adelantar la salida del país. Por todo este problema que se me ha presentado. Y en el momento que yo salí del país, yo no tenía ningún impedimento ni ninguna notificación que me lo impidiera. A mí me toca salir del país cuando escucho las noticias y se me llegan las llamadas, los mensajes de texto que me llegaban a la casa, la persecución de vehículos en la puerta de mi casa tomando fotografías y mensajes donde me llegaban de intimidación, que me abstuviera de dar cualquier información y que me abstuviera a las consecuencias. Pues muchas gracias al señor César Vázquez, quien puede terminar condenado a una pena de seis años o quizás más de prisión por firmar un papel. Él dice que para hacerle un favor a su sobrina de Isuris Vázquez y a su entonces esposo Nicolás Petro de manera indirecta. La paradoja es que ellos están libres porque ofrecen colaborar con la fiscalía mientras él podría terminar llevando la peor parte. Tengo un bonus track. Esta semana les mencioné una duda que me surge de lo afirmado en el acuerdo de juzgamiento diferido entre el Grupo Aval y la Justicia de Estados Unidos en el cual el grupo financiero admite su participación en los sobornos de Odebrecht. Esa pregunta es, ¿por qué si el contrato objetivo del soborno se había firmado en marzo seguía negociando en mayo el monto de la coima? Después del comunicado de José Elías Melo, antiguo presidente de Corfi colombiana, preso hoy en La Picota por estos hechos, quien asegura que no acepta lo que dice el acuerdo de juzgamiento diferido, me surgen nuevas preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que acordaron a Aval y el gobierno de Estados Unidos si el señalado como responsable directo no acepta esa responsabilidad? Al contrario, el doctor José Elías Melo está pidiendo una casación en la Corte Suprema alegando su inocencia. ¿El grupo Aval culpa su ex directivo sin que él lo sepa y entrega ochenta millones de dólares para que la investigación no suba a ese nivel? Lo que parecía el final de una investigación podría ser el comienzo de una más grande en Colombia, pero la fiscalía de Francisco Barbosa no está interesada en mirar hacia arriba. Las decenas de imputaciones que anuncia sacando pecho recaerán sobre funcionarios menores. A pesar de la evidencia de un soborno que no se conocía, nada indica que la fiscalía quiera investigarlo. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. No, yo quisiera, Daniel, analizar con usted por lo que acaba de decir la respuesta al comunicado de Melo del grupo Aval y Corfi colombiana. Dicen, el Departamento de Justicia no interpuso ningún cargo contra Aval en relación con el proyecto Ruta del Sol Sector 2. Eso es correcto y aquí no se ha dicho... Bueno, aquí solamente hemos leído los comunicados oficiales. Pero me gustaría conocer su opinión sobre el punto 2. Las resoluciones del Departamento de Justicia y de la SEC no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista del grupo Aval ni ningún funcionario, director o accionista de Corfi colombiana distinto al exejecutivo de Corfi colombiana. ¿Por qué esa precisión, Daniel? ¿Por qué ese comunicado? Pues a mí me parece bastante llamativo porque desde luego que hay una aceptación corporativa de la responsabilidad en un proceso de sobornos. Esto es algo... El grupo Aval no está entregando 80 millones de dólares para que corroboran su inocencia. Todo lo contrario, es una aceptación de responsabilidad. Y esto, digamos, es una ágil interpretación de un acuerdo de juzgamiento diferido que ya está a la vista, que dice muchas más cosas de esto y que debía ocasionar una investigación en Colombia porque lo cierto es que este soborno de 3.4 millones de dólares no estaba en los récords de la justicia colombiana. Y esa es la gran pregunta. El número 3. ¿Quién es el número 3 del gobierno Santos que recibió ese 3.4 millones de dólares? Y, Daniel, le tengo una última curiosidad. Por su oficio en los Estados Unidos, por el cargo que usted tuvo, le tocó manejar muchos temas con abogados. Muchos temas con abogados. Muchos. Daniel, ¿a usted le cuadra que a Corfi Colombiana los abogados de este caso le pudieron costar casi el valor de la misma multa? ¿Unos abogados podrían cobrar esa cifra por este arreglo? Pues, mire, la compañía que manejó este tema para Corfi Colombiana es una de las firmas más reconocidas en Estados Unidos. Los honorarios por hora de cualquier abogado de la firma están entre 1.000 y 2.000 dólares la hora. Las horas gastadas en este proceso son inconmensurables porque, además, Julio, al revés de lo que la gente se imagina, la gente se imagina que es que ponen un abogado para que lo represente en una investigación que adelanta la justicia de Estados Unidos. Por esas cosas que pasan en este país con los delitos de cuello blanco, que es exactamente estos delitos corporativos que implican al grupo Aval, la mecánica funciona al revés. El Departamento de Justicia, el fiscal de Maryland, presenta unas listas de abogados que ellos consideran confiables y el acusado, el defendant, como se llama en Estados Unidos, escoge de esa lista de abogados el que más le convenga y esos abogados adelantan la investigación que debe ser presentada con las evidencias de una confesión al Departamento de Justicia que las acepta o no para producir este acuerdo de juzgamiento diferido. Eso es lo que, digamos, poco se conoce en el país, pero sin duda es una fortuna la que puede costar una firma como Davis Polk para manejar un proceso como este.